En este video te enseñaré a cómo viajar en el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es elegir una habitación o un sitio. Después deberás esperar a que la luna llena salga y cuando esté la luna llena, deberás escribir en la pared con un marcador o un lápiz el año al que quieres viajar. Y también la fecha del día es muy importante que la escribas. Después tienes que visualizar muy claramente al lugar o ciudad al que quieres ir. Y por último deberás dar cinco pasos. Esos cinco pasos servirán para que te cambies de línea temporal. Al momento de dar los cinco pasos habrás pasado a otra línea temporal. Tu cuerpo habrá desaparecido de este tiempo. Se recomienda utilizar lentes 3D para que puedas distinguir que cambiaste de tiempo. Lo hará más claro. Esta práctica también la puedes llevar a cabo afuera de la calle. Cuando esté la luna llena. En ese caso deberás dibujar los números de año y fecha en el suelo. Visualizar el lugar y por último de la misma manera dar cinco pasos. Este método también se puede realizar desde un elevador. Eso lo explicaremos en otro video.